Hola, hoy día te quiero enseñar cómo guardar tu verdura para que estén siempre en perfecto estado. Hay verduras que se guardan en el refrigerador, que son estas que tengo aquí, y hay verduras que nunca se guardan en el refrigerador, que son las papas, las cebollas. La coliflor, el brócoli, se guarda con papel absorbente dentro de una bolsa bien cerradita. Lo mismo vas a hacer con la lechuga dentro de una bolsita bien cerrada. El zapallo se guarda dentro de papel, de este típico papel, así guardadito en el refrigerador. Las papas con las cebollas nunca se guardan juntas porque producen un gas y se potencian y se puden. Por lo tanto, las papas las vas a guardar dentro de una bolsa de papel cerraditas en un lugar fresco. Como también la cebolla, la vas a guardar dentro de otra bolsita en un lugar fresco aireado.